Ritina, de feo solo amor en la vida, de feo corazón mi vida, da la dulce, tan divina, la vida, mi corazón solo olvidará, da la trana de amor mi vida, de feo corazón mi vida, de feo corazón mi vida, da la dulce, tan divina, la vida, mi corazón solo olvidará, de feo corazón mi vida, de feo corazón mi vida, de feo corazón mi vida, da la dulce, tan divina, la vida, mi corazón solo olvidará, da la dulce, tan divina, la vida, mi corazón solo olvidará, da la dulce, tan divina, la vida, mi corazón solo olvidará, da la dulce, tan divina, la vida, mi corazón, 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 la ¡Suscríbete al canal!